Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Fíjense que me topé con una noticia bastante desagradable, que me dio tristeza. Se murió el señor Billy Brown, el protagonista de Hombres Primitivos, un programa de History Channel, donde es la familia Brown, que está compuesta por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos, y los dos padres, que es la señora y el señor Billy Brown, no sé los nombres de los demás. Pero, porque no los ubico bien, o sea, he visto el programa, pero es una familia que siempre me llamó la atención por la unidad que siempre han tenido, y cómo se han permanecido a lo largo del tiempo juntos, y han guardado sus tradiciones, su humildad, como todos los seres humanos seguramente han tenido sus altibajos, sus problemas, pero dentro de lo general son una familia peculiar, una familia que ha vivido su vida como la ha querido, o la decidió el viejo, y los hijos le siguieron, ¿verdad? Algo que dijo al final de una entrevista que le hicieron fue, que dice, no sería legado mío si en realidad el amor que yo, dice, porque le preguntan qué sería su legado, dijo, pues en realidad el legado sería el amor, dice, pero no sería legado si ese amor no fuera recíproco de aquí para allá, el amor que tú das, pero al parecer sí lo es, y se refería a sus hijos de una manera muy bonita, y pues bueno, eso es algo agradable, y estoy leyendo un artículo que dice, la sorpresiva muerte del patriarca de la familia Brown, Billy Brown, ocurrió el 7 de febrero pasado, sacudió a los fans de la existosa serie de Discovery, Alaska Hombres Primitivos, La noticia se supo un día después, que uno de sus hijos, más tarde, en un comunicado de la televisora, confirmaron la trágica noticia, el reality show de Discovery se convirtió en un éxito desde su primera aparición en el 2014, y que hasta la actualidad sigue transmitiendo la temporada 12 y la más reciente, dice, estamos desconsolados al anunciar que nuestro amado patriarca Billy Brown falleció anoche, luego de sufrir una convulsión, mencionó la estrella, era nuestro mejor amigo, un padre, abuelo y esposo maravilloso y cariñoso, lo extrañamos mucho, vino vida, vivió su vida en términos fuera de la red y fuera de la tierra, y nos enseñó a vivir así también, planeamos honrar su legado en el futuro y continuar nuestro sueño, escribió, escribió Bert Brown, hijo de Billy, uno de los siete hijos, creo que él es el menor, el hijo este que escribió, es un muchacho que es medianamente estudiado y muy dado a la investigación, y tratar de sacarle provecho a las cosas, dice, ¿de qué trata mi familia ha vivido en Alaska? El trama del show es una familia que ha vivido por más de 30 años en el bosque, alejado de la sociedad moderna en un lugar solitario de Alaska, la familia casa y construye con sus recursos del bosque, y si de conseguir algo se trata, el trueque es su opción, no el dinero, o sea, ellos se manejan sin dinero, se manejan más a trueques o ayudas, o necesito yo, por ejemplo, troncos, bueno, yo te trabajo por tantos días y me das lo que yo necesito, si tú lo tienes y necesitas a alguien que te trabaje, pues yo así le hago. Y así se fueron dando las cosas con ellos, y en verdad es que fue un matrimonio muy sólido, ellos desde muy jóvenes se conocieron y tuvieron su familia muy unida, lograron mantener a sus hijos juntos en ese ambiente solitario, y poco a poco lo fueron haciendo que se adaptaran, el hecho es de que una televisora se interesó en su estilo de vida, y pues tuvieron su propia serie, gracias a la originalidad que ellos siempre han demostrado. Yo en manera de recordatorio de quienes eran, les voy a dejar este video para que lo vean, espero que les guste mucho, y es un pequeño homenaje, que tristeza que se haya ido este señor, yo me caía muy bien, y bueno, en alguna ocasión escuché que tenía problemas ahí, que porque unas ayudas que le dan los de los estados a las gentes que no están trabajando, pero pues que él sí estaba trabajando para la history y recibieron dinero, no sé qué chingados dijeron, pero la cuestión es que el viejo fue exitoso, fue un hombre original, fue un hombre que siguió su sueño, que no se quitó, y eso es lo que nos debe de motivar en esta historia, el éxito de un hombre que siguió sus sueños, y que hizo posible que una familia entera se hiciera, se hiciera una familia de bien, porque son muchachos de bien al parecer, no han perdido su sencillez, porque no creo que les vaya mal con el show, así es que, como ustedes saben, siguen estando ahí, ojalá y así sigan siempre siendo unos verdaderos hermanos, y que se quieran mucho, eso es lo que más deseo yo al menos. Bueno, me da gusto saludarlos, voy a ver qué imágenes pongo, les agradezco mucho, hasta pronto, gracias. Y miren amigos, sé que ya me despedí, pero se me pasaba, el señor también logró ya no solo tener ahí a sus hijos, sino que los hijos también ya tienen a sus parejas, y a su vez ya le estaban dando nietos, había logrado un muy buen camino, bueno, la verdad es que me da mucha tristeza que se haya ido este hombre, me da tristeza cuando se van buenos hombres, y cuando una persona hace bien su trabajo como padre, creo que es un buen hombre. Entonces, pues qué tristeza que se haya ido, pero pues es la ley de la vida que le vamos a hacer. El show debe continuar, como luego dicen. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien, muchas gracias por ver este camino. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. CC por Antarctica Films Argentina